de Durango y en la región lagunera de Coahuila y Durango como Magisterio Unido de la Laguna. Es un frente estatal y regional que está unido a la movilización nacional y donde vamos todo el magisterio y donde también estamos siendo apoyados por padres de familia y estudiantes que no están de acuerdo en la privatización de la educación y en la eliminación de los empleos, en este caso son magisteriales. Por esa razón nosotros estamos convocando a una movilización caravana que parte el próximo viernes a las 10 de la mañana para protestar por la militarización que está haciendo el gobierno de Peña Nieto y de Oaxaca con la desaparición de un instituto de educación que cumplía las funciones de Secretaría de Educación Pública y donde realmente estaban funcionando proyectos pedagógicos y populares de alfabetización y de avance a pesar de toda la campaña que han hecho en los medios de comunicación realmente en Oaxaca, los niños han avanzado educativamente. Lo que pasa es que el gobierno federal siempre ha tratado de bloquearles la construcción de aulas, talleres, laboratorios y esa no es responsabilidad del magisterio, es responsabilidad de los gobiernos. Pero hoy la militarización que se hace para terminar con los movimientos nacionales, la gran inconformidad que casi vamos en 800 mil maestros inconformes contra la reforma educativa y la evaluación que pretende eliminar las plazas base, lo quiere hacer golpeando dos de los estados donde el magisterio más fuerte del país se ha estado inconformando con el apoyo de los padres de familia. Estamos hablando de más de 85 mil maestros de Oaxaca que no han permitido que se imponga el modelo neoliberal educativo para la privatización de la educación y donde en Michoacán también desde hace 15 días el gobierno está golpeando a los normalistas que están pidiendo su derecho al ingreso a la educación pública porque ellos después de la secundaria ya estudiaron 7, 8 años más capacitándose con la vocación de maestros. Por esa razón nosotros rechazamos lo que hace el gobierno en las evaluaciones de no ingreso donde le da entrada a otros profesionistas que no tienen la vocación porque no ha tenido la capacidad de generar empleo para todos los egresados de las universidades.